¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, soy Beumol nuevamente y hoy voy a estar reaccionando a la transformación de Sailor Moon como Super Sailor Moon, tanto en el anime de los 90 como en Sailor Moon Crystal. Quise hacer reacción capítulo por capítulo, pero está muy difícil con el tema de los derechos, así que voy a elegir cada momento de Sailor Moon de los 90 y de Sailor Moon Crystal los mejores momentos para mí, así que seguramente va a haber muchos más videos, recuerden que me pueden encontrar en YouTube como Beumol, igual que en Instagram, y bueno vamos a darle comienzo a esta comparación y a este video de reacción que es uno de los momentos super mágicos donde Serena Usagi obtiene la Copa Lunar y vamos a ver acá en los 90, acá ya está peleando con Yudal y se está poniendo bravo ya. ¡Espera! ¡Setsuna! ¿Quién eres tú? ¡Es Setsuna Meio! Yuya, queremos que nos regreses los talismanas. ¿Qué dijiste? ¡Sailor Moon! ¡Siete! ¡Por el poder del planeta Plutón! ¡Transformación! Me encanta, me encanta como viene Sailor Plut acá con todo, diciendo acá tengo... ¡Sailor Blue! Me da mucho gusto volver a ver. ¿Por qué estás aquí? Porque yo tengo... ¡El oso talzado! ¡No! 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 ¡Me has quitado el trabajo de buscar el tercer talismano! Yo nunca permitiría dejar los talismanes en manos tan malignas como las de ustedes! ¡No! ¡Ay! Me encanta, me encanta Sailor Plut. Es lo más. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Espero! ¡No! ¡A todo esto, Michiru y Haruka estaban para atrás! ¡Michiru! ¡Haruuka! ¡Despierten, chicas! ¡Vamos! ¡Jurano! ¡Señor Nesquil! ¡El cristal de su corazón puro, Esther! ¡Vamos! ¡Regresando! ¡Qué alegría! ¡Ah! ¡Los verdaderos talismanes! No tuvimos que sacrificarnos para conseguirlos. nunca imaginé que los talismanes tuvieran ese poder místico vamos chicas venga esa copa lunar me encanta yo me quedaré con la copa lunar me encanta me encanta esta carrera no te lo permitiré ¡largo! pobrecita vamos Usagi vos podés la música es un clásico para vos Yuyal ¡sí! ¡mira qué bonita! me encanta esa parte ¡ay qué es esto! ¡Fuego! ¡Acaja! mmm mmm bye bye Yuyal es el enviado del bien que salvará el mundo de la destrucción ¡ah! 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 ah pobre el final me encanta Mimete una de mis preferidas Mimete ya me había cansado de tus errores tuve que aguantarle pero ya no tengo por qué hacer ¡ah! ¿qué dijiste? eres la desondra para las cinco brujas del grupo de los cazadores de la muerte pero ahora morirás para hacer reflexiones ¡ah! ¿te muero? no digas tonterías si la pelea acaba de comenzar para ti no Yuyal bye 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 la mujer caracol sufrirá un accidente en su camioneta ¡ah! 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 ¡que descanse! bye bye jajaja excelente este capítulo es excelente oh quedó debilitada totalmente pobre ¡ah! 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 ¡señor Moon! ¡ah! ¡resista por favor! ¡ah! ¡ah! ¡ya no puedo más! ¡ah! ¡ah! ¿el vencer Sailor Moon ¿no es el enviado de pie? ¿¡QUÉ?! ¡¿QUÉ?! ¿Qué?! ¡ah! 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 parece que nos dieron una nueva misión me encanta, me encanta esperen, pausa bien, excelente, me encanta soy muy fan de la animación de los 90 me gusta mucho, me trae muchos recuerdos este capítulo lo habré visto millones de veces y ahora vamos directo con Sailor Moon Crystal vamos directo a donde ella obtiene su transformación como Super Sailor Moon y obviamente la animación es otra está muy bueno, la verdad que está muy bueno y bueno, vamos a verlo es increíble, el Greal está brillando tú puedes, Sailor Moon juntemos nuestros corazones wow 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 vamos vamos wow 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 ¡Las amorfosis lunar! ¡Transformación! ¡Nuestros broches! ¡Tienen forma de corazones! ¡Sailor Moon! ¡Ella es! ¡Súper Sailor Moon! ¡Sailor Moon! ¡Jamás ha perdido en contra de un enemigo! ¡Mamá! ¡Es verdad! ¡Sailor Moon es invencible! ¡Ayudó a mi mamá y también a Tokio de cristal! ¡Quiero convertirme en una Sailor Guardian! ¡Igual que Sailor Moon! Esfuérzate mucho en tu entrenamiento, pequeña dama Pon mucha atención a tu alrededor Algún día verás como Sailor Moon se vuelve mucho más fuerte ¡Calma! ¡Hablo de Super Sailor Moon! ¡Súper Sailor Moon! ¡Súper Sailor Moon! ¡Sailor Moon! ¡Aumentó su poder! ¡Me encanta! ¡Increíble! Es una energía muy poderosa A pesar de tener todo ese poder No tiene alteraciones ni daño alguno Esto es inconcebible Sailor Moon ¿Qué clase de poder tiene? ¡Lo salgas! ¡No lo hagas! ¡Es un torbellino de luz! ¡Un aura fantástica! ¡Hasta yo puedo ver el pilar de energía que atraviesa el cielo! ¡Nuestro planeta de origen! El cristal tallorón estaba repleto de energía Pero este enorme poder lo supera Posee un poder mil veces más grande Por así tal Es el poder del legendario cristal de plata Querido amo faraón 90 Bien, ya no estoy confundida ¿No? ¡Volveré a dudar! ¡Arco eres la narca! ¡El corazón! ¡Ataca! ¡Arco eres la narca! ¡Arco!! ¡Arco eres la narca! ¡Arco eres la narca! ¡Arco! los más momentos inolvidables para mí de la serie, perdón, más momentos inolvidables les decía de la serie, así que esperen, voy a seguir subiendo vídeos, espero que les haya gustado, me pueden dejar en sus comentarios qué momentos les gustan más a ustedes, de tanto de la serie de los 90 como de Sailor Moon Crystal, y los vemos. Muchísimas gracias a todos por mirar los vídeos, por compartirlos, por darle like, los espero en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.